... Querían que pidieran perdón, que pidieran una disculpa, únicamente por aquí tan perdón. En un ejercicio de congruencia, he decidido hacerme un lado de la dirección de selecciones nacionales. Día de rumores y especulaciones. Por la noche, Néstor de la Torre reveló los motivos de su salida. Hay ciertos hábitos que romperlos es difícil. Para conseguir un cambio de verdad en cualquier estructura, hace falta voluntad, transparencia, valor y una visión distinta. La responsabilidad de quien maneja la selección, generó también áreas grises o áreas de no control, que en su momento pudo haber controlado. El rompimiento, consecuencia de los problemas generados por la fiesta de los seleccionados hace más de un mes en Monterrey, tras vencer a Colombia. No estoy dispuesto a aceptar que condicionen a una selección para poder educar. No estoy dispuesto que condicionen para sentarse en la mesa para llegar a reuniones. Que no tiene la capacidad de sentarse en una mesa sin poder aceptar y a partir de eso construir. Es igual a aquel que ve el árbol y no quiere ver el bosque. Los jugadores sancionados pidieron a la Federación Mexicana de Fútbol que Néstor les ofreciera una disculpa pública por haber aplicado el reglamento. Lo cual no estoy dispuesto a llevarlo a cabo y por eso estoy aquí en esta mesa. Que no pueda entender que el ofrecer una disculpa es una forma de dar un paso adelante, pues también está generando o cometiendo un error. Un año con seis meses, De La Torre estuvo en el cargo. Estos son los diez pecados que cometió Néstor De La Torre y aquí se los presentamos en pura pasión. El número uno, una larga concentración previa al mundial, es lo que se quejaban los seleccionados. El número dos, la fiesta previa al mundial. El número tres, el no tener un técnico nacional para el tricolor después de lo que sucede del mundial. Su actitud soberbia, esto según los seleccionados. El supuesto homenaje a los hitos y a los técnicos interinos. Dar a conocer la fiesta en Monterrey. Hacer públicas las sanciones. Hacer pública la carta de los sancionados. No querer ofrecer disculpas a los ofendidos. Y quiso imponer disciplina como número diez de los pecadillos que cometió Néstor De La Torre.